No, no, no Ey yo, soltando mierda otra vez Raspo Beats Sobre un ritmo otra vez, eh Dando tomos por el barrio que me vio crecer En esa calle lloré, en esa playa la besé En ese parque rapeábamos parece que ayer Yo ya estoy listo, siempre estaba listo No sabía de la vida y era más feliz que Cristo El cielo era nuestro listón Ahora no creo ni en lo que estos ojos sí que han visto El fuego del amor extinto, lo apagó el extintor Me avisaron pero yo ni caso Aquí todo es físico, solo cuenta el exterior Como burros condenados al fracaso, eh, al fracaso Todo lo bueno acaba y suerte si es con un abrazo Me avisaron pero yo ni caso Todo lo bueno acaba y suerte si es con un abrazo Pensé que me curé, pero fue verte y no Estaba tan arriba que hasta perdí mi vértigo Ah, puse hielo y se quebró Mira al frente, sigue firme, que eso es lo importante Me dice el corazón que siga Y pensé que me curé, pero fue verte y no Estaba tan arriba que hasta perdí mi vértigo Ah, puse hielo y se quebró El siempre nunca es verdad y a ver si no Estamos en busca de lo imposible Queremos volar y dejar una huella emborrable Aquí todo pasa y a ver a mi parce Mira al frente, sigue firme, que eso es lo importante Casio importante, caso importante, caso importante, caso importante Esperamos Que eso es lo importante